Mi nombre es Nancy Milsen Daza, soy enfermera profesional egresada de la Universidad de los Llanos hace 17 años, trabajando en pro de la salud materna y perinatal desde hace 14 años. Me encuentro vinculada con el Hospital Regional de la Orinoquia, haciendo parte del equipo de la estrategia IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia Integral. Básicamente, realizando todo este proceso de apoyo, de acompañamiento en este proceso de la gestación, el parto y el posparto, apoyo práctico en la lactancia y la adaptación al rol maternal. Soy creadora de Bebés Sanos, un programa en Casanare que es único. Lo postulé a una convocatoria que hubo en julio del año pasado y a través de un proceso de selección, en varias entrevistas, contando qué hacía el programa que se basa básicamente en todo lo que tiene que ver con la salud integral a las gestantes, a las lactantes y ayudar a esas mujeres a adaptarse al rol maternal de una manera amorosa y consciente. Hoy soy la enfermera invisible de Colombia, gracias al proyecto Bebés Sanos Maternidad Amorosa y Consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!